Un niño de dos años que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo cuando jugaba con su hermano en una vivienda de Matamoros, Tamaulipas y que estaba internado en el Hospital de Zona en Monterrey, fue trasladado a Galveston, Texas mediante un operativo especial. Alrededor de las 15.30 horas de este jueves, Ángel Orlando fue llevado desde el hospital al helipuerto de Protección Civil del Estado, donde partió en helicóptero hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey. El menor iba acompañado de su mamá, identificada como María del Carmen. Señora, ¿cómo ocurrió el accidente? Estábamos calentando. ¿La familia está bien ahí? Él andaba jugando con su hermanito. ¿Cómo se llama el niño? ¿Podría irse la mamá allá? Miguel Perales, director de Protección Civil del Estado, explicó que desde el mediodía se realizaba la coordinación entre personal médico del hospital, la asociación Micho y Mau, la dependencia estatal, el gobierno del estado y la Secretaría de Marina. Ángel Orlando fue trasladado en un avión de la Secretaría de Marina al Schriners Hospital for Children's de Galveston, Texas, para su atención médica especializada.